Este contenido ha sido extraído de mi canal de Twitch, sígueme ahí para no perderte ningún directo. Aquí tengo todos los cambios físicos, que no son muchos, pero bueno, son los que me habéis pasado a través de Discord. Vamos a empezar por Guille. Guille, ¿estás aquí? Esto parece que es una clase. Pasando lista, ¿sabes? Nick Gamer YT200. ¿Podemos empezar contigo? ¿Si estás aquí? Sí, vale, perfecto. Este es Nico Gamer YT200. Bastante fronteo ahí bajándose los pantalones hasta el límite. Pues está rajadete, fijaros. Abdomen de típico chaval, no sé cuándo se los tendrías, 15 años o por ahí. 15 años. Yo empecé, de hecho, con 15 también y mi foto es muy similar a esta, aunque se le ve brazo potente. Yo no sé si tenía ese brazo ya con 15 años. Es verdad que el pectoral no se le ve muy prominente. No empieza ectomorfo, ectomorfo. No es una persona que esté muy, muy flaquita desde el inicio. ¿Y tú qué entrenabas, brother? Y esta es la foto final, que según dice, ya llevaba algo de tiempo entrenando y antes era gordo, que pesaba 72 kilos. Pero me imagino que en esta foto no era gordo, porque yo no veo nada de gordo aquí. Y aquí ya, rajadísimo, a muerte. Es reddit, a muerte, como se diga. Es reddit. Es un físico bastante realista, se puede lograr fácilmente. Bueno, fácilmente. No hace falta contratar a un entrenador, ir al gimnasio, levantar cargas muy altas. Así que no era buena por tu físico, brother. Un año más o menos. Un año bien llevado. Ahora vamos a empezar con Giyer Koki. Dice, en estas fotos son de finales de diciembre de 2021, con 16 años. Aquí entrenaba parkour, ojo, y aún no había probado la calistenia. De traceur a calisténico. Aquí vemos fotito de espaldas, haciendo un doble bíceps. Tampoco se le ve flaco, flaco a este pana, la verdad. O sea, no empieza siendo muy ectomorfo. Así que puede ser que su constitución sea mesomorfa, que enseguida pilla masa muscular rápido. No tiene mucha tendencia a ganar grasa, que eso es el caso de los endomorfos. Chest biceps. Del mismo año de cuando era traceur. Se le ve potente. Aquí tiene un poco de grasa abdominal, pero aún así se le enmarcan un poco los abs. Aquí ya es en marzo. Dice que inició un volumen entrenando calistenia y con pesas en casa. Y este es mi físico actual, con aún 16 años. Han pasado 4 meses. La espalda ha mutado. Lo que pasa es que también son poses distintas. Aquí está sacando las alas. Y hay posibilidad de chuzo. Estos, no sé qué son, granos o lunares. Nada, es coña. Es coña. El tríceps se le ve también grande. Hace calistenia. Igual la parte del hombro posterior cuesta más de desarrollar. Por comentar también, me gustaría comentar, fortalezas y debilidades. Así desde un punto de vista lo más objetivo posible. Y sin faltar el respeto ni nada, porque sé que los cambios son complicados de realizar. Llevan tiempo, mucho esfuerzo, sacrificio. Aquí se le ve un pecho de la hostia. Muy inflado. Se ve que le sabe a las poses el pana. El brazo. No sabría decirte si ha crecido, porque aquí está... Bueno, realmente es una pose parecida, pero está apretando más. Me da la impresión de que está apretando más aquí. También hay que tener en cuenta si habían tenado antes. Porque aquí se nota que estaba en el parque y se ha hecho la foto al acabar. Todo bombeado. Con el pump. Fuf, buena fotito, ¿eh? Le da mucho el sol. Se nota que entrará en Murcia. Barrados. Fotos de agosto de 2020. O sea, hace dos años. Bueno, ya tres van a ser. Con 15 años yo practicaba pádel. Todos empezamos con 15 y 16 años. Esa es la conclusión que me queda, la verdad. Y cuando perdí algún partido o algo, tenía que hacer 20 flexiones. Y lo veía imposible. Y en enero de 2021 me apunté al gym y empecé a informarme para poder ponerme más grande. ¡Wow! Esto mola porque tenía una necesidad de hacerse más flexiones. Y para conseguirlo se tuvo que apuntar al gym. Que al principio es un objetivo. Parece fácil, pero es duro para los que empiezan desde cero. Este es su estado inicial. A parrados se le ve más flaquito que a los otros dos. No tiene un brazo con tanta masa. El abdomen plano a muerte. Este cambio me va a sorprender, yo creo. Este cambio físico es de gym. Si no me equivoco. Pero lógicamente en el gym puedes hacer entrenamiento con el peso corporal también. Esta es otra foto. En estas fotos pesa en torno a los 60 kilos. Y me dirá cuánto. No lo ha puesto. Y en el verano de 2021 empecé en un volumen que no ha sido muy lineal. Pero ahora voy así. Peso 85 kilos. ¡Qué locura, bro! 25 kilos ha ganado. ¡Wow! Aquí también tiene buenas luces desde arriba. Aquí también le daban desde arriba, ¿no? Con baja calidad. Ya se le ve volumen en el pectoral. Se ve que está un poquito más tapado. Porque hay que taparse para hacer un volumen. Y aquí ya hay hombros, hay brazo. La pierna no sé. Supongo que también la trabajará. Pero no se suele enseñar tanto, ¿no? Yo de hecho en el cambio físico que tengo en mi canal de YouTube. Creo que no la enseño. Solo se ve mi torso. ¿Cómo va cambiando mi torso? En parte porque no la entrenaba. Y aquí la espalda. ¡Uff! Se ve muy locura este cambio, ¿eh? Y enhorabuena a Parrados. Que la verdad que su cambio ha sido muy tocho. No voy a decir que el mejor porque sería desprestigiar a los otros. Y coño, cada quien tiene su forma de hacer un cambio físico. Llegamos sus métodos y cada uno llega hasta un punto según sus circunstancias. No soy quien para juzgar. Este es mucho mejor porque ha ganado más masa muscular. Pero igual al otro le ha costado más y ha ganado menos. El siguiente es Gustavo. Vamos a ver. Esto está hecho con el Instagram Story. Vemos que al pana Gustavo le gusta teñirse el pelo. 26 de septiembre y 12 de diciembre. ¿Qué van? Tres meses. 62 kilos y estatura 1,63. Esto me hizo gracia al verlo. Aquí pone que pesa 65,5 kilos. O sea, gana 3,5 kilos de volumen. Y también gana un centímetro de estatura. ¡Ojo! ¿Sabéis que hay distintas técnicas para crecer? Realizando estiramientos y movilidad. Dicen que puede llegar a crecer unos pocos centímetros. También depende de cómo te midas en este momento. O sea, básicamente es un centímetro. Puede que estés menos estirado cuando se midió aquí que cuando se midió en este otro momento. Pero vamos, me hizo gracia lo de que aumentó un centímetro. ¡Ojo! Se le ve más grande, más ancho. Y la cara. La cara, por favor. O sea, aquí se le ve como más definida la mandíbula. Pero aquí fijaros la redondez, ¿eh? Para mí, brutal. De hecho, me gustaría hacer algo similar. Yo ahora estoy pesando 72. Mira, 10 kilos más. Y en tres meses, sinceramente, como mínimo, me gustaría estar en 75. 95 kilos. Vídeo de mi cambio físico de 2017 a 2019. ¿Tienes 21? Claro, literalmente mi edad, entonces. Aquí tenemos a Marco. Ha hecho un volumen. Empieza con unas flexiones aquí, en su casita. Dominadas, pero sin barra. Este tío es un duro. Rana, flexiones con las mini paralelas. Cositas que yo en mi inicio también empecé haciendo. De hecho, yo cuando no tenía barra, lo hacía también en la puerta, tú. El agarre es pésimo. Encima con guantes. Yo creo que lo de los guantes es típico de cuando empezamos. Y ya poco a poco nos vamos dando cuenta de que no nos sirven para nada. Me recuerda mucho también a mi comienzo. Porque yo empecé en mi habitación y no tenía apenas espacio para nada. O sea, hacía flexiones. ¿Veis como él? Que está haciendo distintos tipos de flexiones. A la izquierda con lastre. Normales y cerradas. Para involucrar más el tríceps. Aquí ya vemos progreso. Una flexión más exigente. La flexión a una mano. Vemos que también iba al gimnasio. Pero supongo que entrenaría escalistenia. Calistenia lastrada. Vemos que ya aquí las flexiones normales no le sirven. Y ya se suba la escalera. El éxito. El vídeo me mola, ¿eh, bro? Buena. Dominadas lastradas aquí también. Ojo, con bidones de agua, ¿eh? Para que luego digan que si no tenía cinturón de lastre ni pesas, pues bidones de agua, de 5 litros o de lo que fuera. Uh, aquí ya se ven, ¿eh? Aquí ya se ven cambios. Todos partimos, al menos hasta ahora, de un ectomorfo, constitución ectomorfa total. Flaquitos a más no poder. Poco a poco ganando masa muscular. Y grasa, pero no en exceso. Entrenando con calcetines en la casa y en el parque. Da igual donde sea, pero siempre sin zapatos. Jugando con el pino, porque hace unos cuantos minutos estaba haciendo la rana. O sea, que eso ya es un paso. Jugando con las flexiones también. Aunque me está haciendo un poco daño el lumbar de verlo. Primero que hace pierna. Bueno, es que los otros no me han enviado vídeos. Pero bien, bien, bien. Y también la pistol squat en casa, ¿eh? Que no se diga que en casa no se puede entrenar pierna. Y encima partía desde el suelo, ¿eh? Tenía buena movilidad también el pana. Ha hecho un muscle up. Ojo, ay no. Fíjate. Qué pectoral ya va sacando. Y aquí la pierna mostrándola. Muy buena, bro. Bueno, aductores, cuadríceps. Fijaros, fijaros el progreso. Lo que le costaba antes, la flexión a una mano. Y ahora que se hace, 999. Ha puesto 50 euros a que eso es un pijama. Sí. Es que literalmente, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos los mismos vídeos. Si me pongo a buscar en la galería, te encuentro un vídeo mío en pijama haciendo una flexión a una mano. Eh, flexión con palmada, buena. Y por atrás. Hay skills. Ya hay skills. Estamos en un periodo en el que había skills ya. Ya tenemos muscle up. Ya tenemos muscle up. Muscle up. Me flipa porque haces un muscle up. Y aquí le hicierta una volteritita, ¿sabes? Que eso se lo saca literalmente mi primo de 9 años el primer día de entreno. Ojo, ojo. Esto mola mucho, ¿eh? Fotos así rápidas, frenéticas. Pues vaya, va a salir. Y que se vea el cambio así, muy visual. Toma. Esta es la foto final, ya de Super Saiyajin. La parte de los brazos se ve con buena iluminación. Sí, mira, esta es la de perfil además. Hago caristina y subo vídeos. Buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Muy buen cambio. Hasta ahora, uno de los que me han motivado, sobre todo por la edición que le han metido. Y esto han sido 3 años, ¿verdad? Sí. Para que veáis que 3 años, en 3 años se pueden hacer muchas cosas. Y puedes llegar a niveles que en un primer lugar no te hubieras imaginado. Os dejo el vídeo. Y otra manía es la de bajarse el pantalón hasta que se vea el calzoncillo Calvin Klein. Diablo. Aunque estaría guay también una foto de espaldas. Pero bueno, te entiendo porque yo tampoco era mucho de sacarme fotos de espaldas, Raúl. Tiene más tendencia a pillar grasa. Aunque bueno, tampoco lo puedo juzgar mucho porque se ve como el orto. Tuve que matar al otro. Era buen tipo. Era buen tipo. Y además ahora sale con pelo a lo Havertz. Havertz. En plan, rapadito. Con mascarilla, no sé por qué. Este game es una locura. Se ve que ha hecho una recomposición corporal. O sea, aquí es un ejemplo claro. Porque ha pillado masa muscular de calidad y ha bajado esa grasa que tenía a la vez. Igual está en un peso parecido, pero al bajar grasa y pillar masa muscular, le ha cambiado el físico a esto. Mira, el Raúl los tiene simétricos. Tiene cuatro, de hecho, que son muy estéticos. Yo los tengo asimétricos, tío. Qué mierda de vida. Nobly. Bien flaquito, pero con una definición de locos. O sea, fijaros. Los abdominales que prácticamente están saliendo. Chico flaquito, poca masa muscular. De los brazos más flacos que hemos visto hasta ahora. Y ha pasado a... Aquí tenemos el cambio. A ver, la verdad que la pose es de locos. Con esa pose todos nos vemos fuerte, pero no es para desmeri... ¿Cómo se dice? Quitarle el mérito. Fijaros el antebrazo. Muy rocoso. La haces así y está como una roca. El pectoral muy bien. Es algo que se gana fácilmente en calistenia porque básicamente se suele hacer muchas flexiones. No sobre todo que haya muchos ejercicios que sean de empuje, porque eso en cualquier disciplina hay ejercicios de empuje. Sino que en calistenia se tiende a hacerse muy fuerte con ejercicios como las flexiones. Flexiones normales, flexiones de pino. El trapecio está bastante potente también. Es un chaval que se dedica a la calistenia 100%, si no me equivoco. O sea, que me parece un buen físico. Tendrá 17, 16 años, yo creo. El cambio de Negrolas, tú. Negrolas es un tocayo. Y estuve con él entrenando en el parque aquí de mi zona. Le estuve ayudando para que sacara buen pino, hiciera un buen muscle up. Y me ha mandado un vídeo. Vamos a ver cómo ha llevado esta transformación. Creo que no va a enseñar el proceso de entrenamiento. Pero vamos a ver cómo ha pasado de tener pechos prácticamente de tía. O sea, sinceramente tenía grasa en los pectorales. Se nota que no tenía masa muscular. Barreguita. Bueno, aquí era un crío, de hecho. Supongo que la alimentación que llevara no era la mejor. Seguro que llevaba una vida sedentaria. Vamos a ver. Nada que ver, ¿eh? Nada que ver, chavales. El pectoral es lo que más me llama la atención, tío. Mira cómo ha bajado todo eso. Al final, tú bajas grasa, pero no le estás diciendo al cuerpo, baja de aquí. Sino que el cuerpo hace lo que le da la gana. Te puede quitar grasa de aquí, del brazo. Y esto dejártelo tal cual. Pero haciendo un buen déficit, como hizo él. Fijaros. Se le ha quedado un cuervo, además de más sano, más funcional el rollo. Le permite moverse mejor. Puede ejercer más fuerza porque ya tiene más músculo. Esto es otro ejemplo claro de recomposición corporal. Porque ha perdido grasa y ha ganado músculo a la vez. No ha tenido que hacer un periodo de volumen y otro de definición. Sino que, de primeras, al ponerte a entrenar sin tener experiencia previa al entrenamiento y partir desde este punto, ha logrado meterse, encajarse, enfilarse con este físico, chavales. Y aquí se ve más el altavoz que tu cuerpo, brother. Muy buen cambio, la verdad. Me parece una locura el cambio de Negrolas. Oye, muy buenos cambios, la verdad. En general, todos hemos empezado siendo o flaquitos o gordiflaquitos, que le llamo yo. En plan de no estar gordo, gordo, pero tener tu grasita en ciertas zonas. A acumular, pues eso, en la cadera, en el pecho... Bueno, chavales. Ah, mira, me ha contestado Natalia. Os voy a compartir el último cambio, ¿vale? De Natalia, amiga del barrio. Hemos coincidido en el parque alguna vez. Uff, esta foto es dura de ver, ¿eh? Ahora os comento, pero la historia de Natalia es motivación y es un ejemplo a seguir, sinceramente. Ya tenemos por aquí las fotos de Natalia. Su contexto es bastante motivador porque, no sé si estáis viendo ya la foto de aquí, parte de este estado físico, las peores fotos de su vida, literalmente dice. Vemos como, además, se le veía una cara triste de estar algo deprimida porque, normal, o sea, ha tenido una vida dura debido a que padeció cáncer hace unos años y, joder, la verdad que es una historia alucinante porque lo superó y me alegró muchísimo. Después de pasar esa mala etapa, decidió transformar su físico, y no solo su físico, le ayudó a transformar muchas otras cosas. La segunda foto creo que es esta, que ya se ven cositas, de hecho la cara se le ve más animada. Se lo tomó muy en serio y ya habéis visto que el cambio es espectacular. Hay un cambio ya de esta foto a esta, que no es ni medio normal. Bajaste mucho porcentaje graso y ya ibas teniendo formitas hasta este punto que ya es espectacular. Una condición brutal. Sí, empecé en gym, que también se podría conseguir con otra disciplina, ¿no? Bueno, tampoco al 100%. Estas piernas, que es lo que más destacaría, están tremendas. Y, lógicamente, con la caristeria igual era más complicado, ¿no?, conseguir eso. Y la última es esta. Mirad, fijaros qué bíceps, o sea, espectacular. Fijaros qué forma, qué cintura más estrecha. Se nota que entrena cuerpo entero, no como yo. Ha sido todo definición, según dice. Y nueve meses, pone. Ah, no, no. Lo de los nueve meses me lo he inventado. Marzo 21. La última foto ya es de este año, ¿no? Qué completa barbaridad. De 102,5 kilos pasó a 68,5. Madre de Dios. 30, más de 30 kilos, tú. Y de grasa, básicamente, ¿no? Lo que me cuentas, que hiciste una definición tocha. Pues espectacular. Sin duda, es lo más tocho que hemos visto hoy. Motiva muchísimo. Ya seas jugador de voleibol, jugador de ajedrez o lo que sea. Es un claro ejemplo de superación. Y yo creo que nos debería de motivar a todos a continuar dándole en el camino de la vida, ¿no? Sobre todo por la situación a la que se enfrentó. Ninguno de nosotros nos la podemos imaginar, porque no lo hemos vivido. Y tiene todos mis respetos. Habéis visto por aquí mi chat de Instagram. Suficiente por hoy. Más que suficiente. A descansar, chavales. A darle con toda.